Cuentos y fábulas de Buda Sirideva Fénix Profesor Félix E. Díaz El Buda de Madera Una fría noche de invierno, una seta errante pidió asilo en un templo. El hombre estaba tiritando bajo la nieve y el sacerdote del templo, aunque era reacio a dejarlo entrar, acabó excediendo. —Está bien, puedes quedarte, pero solo por esta noche. Esto es un templo, no un asilo. Por la mañana tendrás que marcharte. A altas horas de la noche, el sacerdote oyó un extraño crepitar. Acudió rápido al templo y vio que el forastero había encendido un fuego y estaba calentándose. Observó que faltaba un Buda de Madera y preguntó, ¿Dónde está la estatua? El otro señaló al fuego con un gesto y dijo, pensé que iba a morirme de frío. —¿Estás loco? ¿Sabes lo que has hecho? ¡Era una estatua de Buda! ¡Has quemado al Buda! El fuego iba extinguiéndose poco a poco. El aceta lo contempló fríamente y comenzó a removerlo con su bastón. —¿Qué haces ahora? —bociferó el sacerdote. —Estoy buscando los huesos de Buda que, según tú, he quemado. —¿Qué haces ahora? —¿Era una estatua de Buda? —¿Qué haces ahora? ¿Sabes? —¿Guys? —¿Quién goza o cuanto a las que más juzgadas? —¿Qué haces ahora? —Multa la noche.